¡Ánimo señores! ¡Cumbia! ¡Esto es una cumbia sensible! ¡Bienvenidos hoy! ¡Cumbia! ¡Para el aula del actor! ¡Y su amor, amor, amor! ¡Luisito! ¡Toda la vida paña! ¡Que se escuche suavecito! ¡De ya! ¡Pania! ¡Bienvenidos hoy! ¡Llevo el sabor! ¡Lupita! ¡Y si ganamos reto! ¡Ahora! ¡Para la bella fuente! ¡Ella de estrellas! ¡Con paria! ¡Y caben de show! ¡Ahora! ¡Poderosos patacatos! ¡El famoso Chami! ¡Bienvenidos amigos! ¡Cantos chichos! ¡Venga rumba! ¡Vamoso pirata! ¡Francitos y amacacacis! ¡Venga el mar de solitario! ¡Innájera! ¡Para Germán a la granes! ¡Toda la vida paña! ¡Panía! 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 Luisito Maritos Vázquez Chambor, amor, amor Laura de Tanto El famoso Chepac Papacito de la Cumbia Vamos los reni amigos ¡Sí, ché! ¡Bandía! ¡Sabao! ¡Y sube la banda incontable! ¡Y aquí nos habla de Lepita! ¡Y chica del momento! ¡Ahora! Sonidos que te han pao ¡Y nací en su lugar! ¡Saludos a la familia Mecunieta! ¡Sandoval! ¡Rechazados! ¡A los cómodos abrisos de la Lepita! ¡Y su contra! El juguero siempre falla ¡Potenosos patagatos! ¡Famoso Chati! ¡Y famoso político! ¡Denito Milor! ¡Dillegatolín! ¡Megarromo pirata patito chapacachi! ¡Solitario naquera! ¡Hermanalagares! ¡Recuerda la noche! ¡Recuerda el día! ¡Y el beso que nos dijo ese día! ¡No! ¡Saludos especial! ¡A la bella! ¡Ani! ¡Lomarsito Rojas! ¡Sol! ¡Carencita de Andrisco! ¡Panamá, San Rigo! ¡El Chomantito Altenose! ¡El Chol Cholico! ¡Masito Vázquez! ¡NM14! ¡Y el Pagados! ¡Alviento de Sol! ¡Panamá, San Rigo! ¡Panamá, San Rigo! ¡Panamá, San Rigo! ¡Panamá,an A la bella! ¡Hanah! ¡Panamá,an A la bella! ¡Panamá,an A la bella! ¡Ahora! El impresionante sonido Fania 97 Gracias hermosa Para los vagos de la 116, mangana hasta la 116, caballo, pigo y pisa, rata, tiburón, el famoso greñas, polvo, ratón Para chiquis, ponce vagos, chutaros de corda, llamagases, niños, locos Para la chica, yegea, master, lupita, chavo, banda, la Wendy Para Ricardo, Coray y Monse que hoy nos acompañan Para inalcanzarles 77 plus, malditos niños, huepa, chinitos, chaparritos, amor, Diana, su esmigol y el bebé Para mi hermosa Rose, Chucho, Lamo, amor, 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 Santa Cruz, Guadalupe, siempre con fan en esta noche Para mi compadre, muéganos La banda del mercado, Morelos Con mi compadre, con esta caca Bienvenidos hoy Para las hermosas hermanas, Cortés, Cholito Mancatero Para Manala y Cristian, Leo, Toño, Miguel Las hermosas hermanas, Cortés, felicita al Peter, hermosa Angie, mis chicas del momento A la China Lozada, la Beba Plus Para malditos Vázquez, MV14, el famoso Lita Para Miriam Jet, Robles, Patrizia La China Lozada, saludos especiales Carolina Márquez, saludos en esta noche Marta Pikachu, manitas de la ONCE Y le quiero dar la bienvenida, mi gran amiga, tantos años de conocerla A la hermosa Wendy, hermosa como siempre Bienvenida en esta noche Álvaro JP, hoy nos acompaña Para Chavo Mano y todos sus amores Toda la banda del mercado, Morelos Para Ariel Ceseña, su compadre Ya se está durmiendo, ya está abuelito, mi carnal Ariel Ceseña Es una negra ron ¿Quiere su cocó? Levante la poquera Organización Chicken Run, el famoso Bola Bombín Junior Cese y Michelle Cazuelas Mamá siempre paña Pa' todas las mamis de Mamis, Joss, Odalis, Gaby y Monse Que hoy nos acompañan, bienvenida Soy... Levante la poquera ¡Omé, omé! ¡Abracamos para el gol!